Gracias. Y tenemos sede en Ciudad de Guatemala. ¿Qué temas abarcamos acá? Temas de interés múltiples. Definitivamente nos escriben de todas partes, pero lo que buscamos es tener información fidedigna, porque últimamente con el internet solemos compartir noticias que llegan a ser falsas y nosotros como medio de comunicación nos encontramos en la responsabilidad de llegar a encontrar la fuente principal y para eso traer expertos. Muchas personas nos escriben acerca de diferentes temas. Si ustedes tienen algún interés en que quieren que desarrollemos alguno y encontrar algún experto, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica, con gusto nos pueden escribir a elafigueroa.republica.gt. Y también nos encuentran en la página web, se van a la pestaña de Vive. Hoy gozo el privilegio de contar con el tiempo de Juan Pablo Areste Girón. Él es un guatemalteco que definitivamente da muchísimo que sonar cuando nosotros pensamos en una raza específica. Pero antes que nada, le quiero dar la bienvenida. Juan Pablo, bienvenido. Luurdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, también por tu tiempo, para dejarnos hablar un poquito de lo que, bueno, en nuestro caso es lo que más amamos, que son las razas bull y un poquito del bulldog francés y también del exotic bully, que espero les guste la explicación. Bueno, quisiéramos tener mucho más tiempo para desarrollar este tema, pero en el corto tiempo que vamos a tener, me gustaría que me contaras un poco acerca de qué temas vamos a estar tocando. Pues miren, quiero tocar con ustedes temas, no solamente que son un poquito en vivo, sino que un poquito más de interés, que nos gusta a todos los canófilos. Vamos a empezar un poquito con una raza que está no solamente muy de moda, sino que ya lleva más de 100 años, que es el bulldog francés. Vamos a tocar un poquito el tema de cuándo empezó la historia del bulldog francés, cómo se crió, de dónde viene en realidad, que aunque ustedes no lo crean, no viene de Francia. ¿Cómo es el perro antes y cómo es el perro ahora? Vamos a hablar un poquito de las razas bull. También les quiero platicar un poquito, vamos a ver, secretos de alimentación. Les voy a tocar también algunos secretillos que yo sé que les van a parecer bien interesantes para todos los perritos, no solamente los que tienen razas bull. Cualquier raza vamos a tener también cómo podemos escoger al mejor cachorrito de una camada cuando nosotros lo vamos a escoger o queremos obtener este nuevo miembro de la familia, el que va a estar por más de 10 años con nosotros. O sea, qué características buscar según nosotros, cómo somos como familia, cómo somos como seres humanos y el tiempo que le vamos a poder dedicar. Es que va a estar bien bonito. Vamos a tener también, les quiero platicar un poquito de qué hacer con estos fríos tan lindos de Guatemala, que un día tenemos un montón de frío, un día un montón de calor. Entonces también qué podemos hacer para mejorar el sistema inmunológico de nuestros perritos. También de último les quiero platicar un poquito, es un tema un poquito delicado. No quiero que los animalistas se enojen, pero también es para la gente que ya sea que por alguna razón su hembrita quedó cargada o si tuvimos una cursa completa absolutamente planeada para ayudar al desarrollo de la raza y al desarrollo no solamente de la raza como mascota, sino también para shows, porque para cuidar cierta morfología y no perder esta morfología de la raza. Vamos a platicar de cuidados pre y postparto también de la perrita. Algunos trucos pequeñitos, también algún truco que tengo por ahí escondidito de una leche que podemos hacer por si la perrita nuestra desgraciadamente se queda sin leche. Les vamos a dejar ahí unos consejitos de qué podemos hacer para que la perrita ayudarla y que no sufra mucho ella de, ¿cómo se llama? De desnutrición. Les vamos a estar enseñando algunas cositas de ahí nuevas y también les vamos a enseñar un perrito que nos acaba de venir de Colombia, un francesito muy especial, un color súper exótico, súper bello, creo que les va a gustar. Definitivamente hay muchos temas que abarcar y algo que también nos llama mucho la atención y que la gente nos ha estado escribiendo desde que dijimos que íbamos a tener este especial es los perros de competencia. Tú también has estado del otro lado al momento de que toca ponerlos, nos vas a poder dar ahí un par de tips. Hijo de la biela que también es un tema, uy, un poquito duro, gracias a Dios ya llevamos, ahorita en diciembre llevamos 13 años con mi señor esposa Laura Ramírez, llevamos 13 años ya en esto, los primeros perritos fueron pues por gusto, porque queríamos, porque queríamos hacer algo bonito para la casa, nos fuimos metiendo cada vez más, ahora gracias a Dios ya somos jueces, ya me nombraron de parte de FCI, que es la Federación Canofila guatemalteca, que miren es lo de lo mejor que hay aquí, ya estamos con FCI, miren gracias a Dios como jueces, pudieras quitarle volumen a eso, por favor, ya perdón, es que mi esposa está viendo también el webinar. Entonces, nos nombraron como jueces, hemos sido jueces en bastantes eventos, miren una cosa fascinante, también es un poquito doloroso, porque a veces cuando nos toca juzgar niños y todos los niños quieren ganar, y como bueno, dentro del ring no hay amigos, les vamos a hablar un poquito de la morfología, qué hacer dentro del ring, para que al juez les guste más su perrito, y cómo hacer para mostrar las mejores características de tu perro. Y bueno, y les voy a regalar también un pequeño tip que usamos nosotros para esconder un poquito algunos defectos del perrito para que se mire más chileno en show. Pues definitivamente estamos con una eminencia, y no lo digo por decir, sino que yo te he empezado a seguir en tus redes sociales desde el día que tuve el privilegio de conocerte, más allá de las personas que te conocen, por todo lo que ustedes se dedican con tu esposa, tienes un carisma, que yo lo he conocido en muy pocas personas, definitivamente contados con la mano. Igualmente, pero ¿con qué mano? Yo siempre molesto con eso. ¡Qué bárbaro! Motivas y eres de admirar. Personas como tú hacen grande a mi país, ese es el principal propósito de Vive, un espacio que comienza con el latido de un corazón, porque soy de la opinión que cada día que amanecemos, nuestro corazón late porque todavía tenemos un propósito que no ha sido culminado. Impactar en nuestra sociedad, dependiendo de cuáles son nuestras cualidades y virtudes, y tú definitivamente tienes múltiples, haces que nosotros nos enamoremos de tu carisma, pero también haces que nos enamoremos de esa raza, de esos perritos, yo veo cada vez... ¡Ay, lo mejor! Son los perros. Nada mejor que los perritos. Cada vez que pones a un perro en tus redes sociales hasta que encuentran a la familia, el amor, la dedicación, es admirable. Pero yo estoy acá únicamente de moderadora. Hoy lo digo muy bien, con ustedes comenzamos a instruirlos, con Juan Pablo Aresti Girón. Comenzamos, Juan Pablo. Chao, mi Luli. Muchas gracias. Bueno, señores, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta oportunidad, Juan Pablo Aresti y su amigo, Perfe Pulisquén, les saluda. Les comento que tuvimos la gran oportunidad con nuestra amiga Lourdes Figueroa. Muchos de ustedes la conocen. Para los que no la conocen, es una persona increíble, súper emprendedora, hace miles de cosas, aparte de que ya fue en mi Guatemala y también estuvo en Miss Universo. Estaba preparando a la última Miss Universo, que fue el Quichal Tango, súper guilísima. También lo quiero decir porque una súper persona. Pues bueno, señores, no les dejo más. Aquí ya tenemos un poquito de lo que queremos hablar hoy, que sería el Bulldog francés. Miren, el Bulldog francés es un perrito que todo el mundo amamos, todo el mundo amamos. Nos fascina, es pequeñito, es súper carismático. Es el perro yo creo que más gracioso que yo he conocido hasta la fecha. Y créanme, he tenido un montón de perritos. Les puedo decir que los orígenes del Bulldog francés fueron en Inglaterra. Increíblemente. ¿Cómo se nos dio esto? Miren, les voy a dar un medio resumen. No les quiero dar un resumen así como que muy técnico. También como una plática de amigos para que sepan de dónde vino, por qué vino y ahora por qué lo tenemos. Miren, todo empezó allá por el año 1835. Que sucede que en Inglaterra peleaban muchos perros y por eso se llama el Bulldog, porque peleaban contra toros. Entonces eran como coliseos en donde se hacían pelear. En 1835 erradican las peleas de perros en Inglaterra. Y por ahí de 1850 la gente empezó a buscar los más pequeños porque se los empezaron a quedar a los perritos más pequeños. Entonces, ya para que fueran mascotas del hogar, bueno, pues resulta que los empiezan a criar y algunos ingleses llevaron a Inglaterra un perrito que se llamaba el Dogo o el Doguillo francés. Pero era un perrito que era muy trompudito y las orejas no eran como el Bulldog francés actual. ¿Qué fue lo que pasó? Que era un perro muy delgado, que no era robusto. Entonces agarraron el Bulldog inglés, lo meten dentro de la raza para poder crear más robustez y que el perro tuviera un poco más de molosidad. Bueno, entonces tenemos este perrito. Ya cuando empieza la revolución francesa, pero la revolución industrial francesa, vienen y todas estas personas que querían una mejor vida, por decirlo así, porque en Inglaterra en ese momento había bastantes problemas, se van a Francia. Se van a Francia y eran gente de bien escasos recursos. Les digo toda la gente del mercado, los carniceros, las costureras, pues toda esa gente que le da la economía al país. Empiezan a criar estos perritos pequeños que no ocupaban ni mucho espacio ni mucha comida. Entonces empezamos a tener lo que conocemos ahora como el Bulldog francés. El primer club de Bulldog francés que se conoce fue formado en 1880. El primer registro que en ese tiempo era una federación que creo que ahorita ya no existe, pero que era la Federación Canina Francesa, fue en el primer registro de un Bulldog francés fue en 1885. Luego se crea el primer estándar, o sea, cómo podemos ver a un Bulldog francés o cómo reconocerlo morfológicamente. Eso lo creamos en 1898. Entonces, en 1898 nos regalan el primer estándar. De ahí el perrito ya puede empezar a pasar a pistas, ya se puede empezar a desarrollar de una manera diferente como una raza conformada. Miren, pasan bastantes cositas como el Bulldog francés. De hecho, si ustedes buscan fotos, que aquí tengo una, creo yo. Miren, si se dan cuenta el perrito más morenito, más negrito, si se dan cuenta es un perrito que ya tiene la trompa un poquito más chata y el otro la tiene un poquito más alargada. Porque morfológicamente todavía no estaba completamente conformada la raza. No eran cuerpos tan cuadrados y tan molosoides como los que se busca ahora. Molosoide me refiero al cráneo. Eso es lo que definimos como un perrito molosoide. Sabemos que pertenecen también a los braquicéfalos, que esto es bien importante para lo que vamos a hablar ahorita dentro de un ratito. ¿Qué es un perrito braquicéfalo? Primero, es el perrito que es tan chatito, para no entrar en temas médicos, porque tampoco soy veterinario, no quiero que después me regañen. Son los perritos que ustedes han escuchado, que tienen la respiración un poquito más rara. En los cuales tenemos el Bulldog francés, tenemos al American Bully también, tenemos al Exotic Bully, tenemos al Bulldog inglés. Entonces, tal vez hay varias otras razas que tenemos que tienen este problemita y tenemos que tener cuidado a la hora de escoger qué nos vamos a quedar. Por eso queremos tocar algún par de temas. Miren, con el tema de que vamos a tener del Bulldog francés es bien interesante. Es una raza que se ha desenvuelto bastante. En lo personal les cuento. No llevo mucho tiempo con el Bulldog francés, como canófilo. Llevaré tal vez unos dos años, dos años y medio. Todo empezó porque mi esposa viene y me dice, mira, quiero un perrito diferente, que quiero algo para la casa. Ya teníamos nuestras mascotas, independientemente de eso, creo que teníamos como 12 perros en ese tiempo. Y conseguimos a Eva, que fue la primera con un criador responsable, que fue la primera francés que creo que vino a la casa, que vino casi que junto con Lola. Entonces, miren, yo les puedo decir algo. Es una raza increíble, bellísima, súper juguetona, perfecta para los niños, para un hogar que quiere un perrito, pero no solo un perrito, sino que también alguien que sea parte de la familia, alguien que se quede ahí. Pero también tenemos que entender que no es un perro de trabajo extremo, de trabajo muy duro. También si tenemos demasiada actividad física, recordemos que por sus patitas cortas. Y porque también es brachicéfalo, como les estaba comentando, el perrito se nos puede llegar a ahogar, tener golpecitos de calor, que lo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Que es un poco complicado, perdón que aquí tengo mi apunte, por eso ando ahí viendo para no confundirme. Entonces, es un perrito que nosotros podemos tener en casa, buenísimo. Si les aconsejo, por favor, siempre busquen a un criador responsable. Como todo en la vida hay gente que abusa, tenemos que tener cuidado con eso. Podemos conseguir un perrito súper lindo, de muy buena sangre, un criador que sabemos que no va a abusar de las hembritas, porque tampoco me parece correcto que vamos a hacer eso. Con el tema de la alimentación. Bueno, les decía que les iba a dar algunos pequeños truquitos. Yo les voy a dar las dos caras de la moneda. La gente en esto, ahí sí que para gustos colores, dice el dicho, en esto es un poquito difícil a veces. Hay gente que dice que la dieta BARF es la mejor. Que es BARF, lo que tenemos en la pantalla, que serían comidas crudas y naturales, que yo también creo que es una comida muy especial, muy en particular. Y también tenemos los concentrados, o como les dicen en Europa, los pienso, que hay desde la calidad más chafa hasta la mejor calidad. Les voy a hablar un poquito de las dos cositas. Vamos a empezar con los concentrados. Miren, los concentrados nos permite tener una alimentación hasta cierto punto balanceada, con la cual podemos tener proteínas, minerales, fibras, aminoácidos, calcios, bastantes cosas en una sola croqueta. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el estómago del perro o el sistema digestivo del animal se ha tenido que adaptar a alimentos secos. Porque él no es alguien que nació para eso. O sea, en la naturaleza no es como que encontraron el concentrado. Entonces tenemos que tener cuidado de qué concentrado damos. O, por otra parte, podemos dar un concentrado seco y podemos complementar su alimentación, si lo quisiéramos decir de alguna manera, complementar la alimentación de nuestros perritos con algunas cosas húmedas o con algunos premios. Supongas, si vamos a quedarnos en el concentrado, después pasamos a la barfa. Les explico. Si queremos empezar con el concentrado, yo en lo personal, en este momento estoy dando concentrado. Porque tenía tantos animales que se me... Ahorita les voy a contar la historia, pero se me hacía súper difícil crearle la dieta barfa a todos. La verdad que fue... Todavía la doy, pero no al 100% como antes. ¿Pero qué les aconsejaría yo? Consigamos un concentrado, por favor, que no sea de la gama más chafa o más baja. Miren, de veras, al final lo sufre el perrito y lo sufren ustedes. Porque sufre el bolsillo de ustedes, tienen que dar demasiada cantidad de concentrado y el perrito lo saca más en las heces, todo lo que desperdicia de lo que se va a ver alimentado. Entonces, a veces, si podemos buscar un concentrado de una gama media, media alta o alta, podemos tener la oportunidad de tener a nuestros perritos bien balanceados y tener un alimento que sea un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, de hacerlo. Por lo tanto, siempre es bien importante también el agua pura, bastante agua pura y fresca. Hay gente que le deja un plato de agua ahí tres, cuatro días. No, señores, toditos los días tienen que lavar el plato del perrito y toditos los días tenemos que tener la mejor alimentación y también el mejor agüita. Aparte del concentrado, también preocupémonos de que podemos dar algunas vitaminas. Hay un montón de vitaminas para perritos. No nos confiemos lo que dice el concentrado. Miren, ahí dice a veces que tiene 22, 24, 26, 28% proteína. Bueno, los mejorcitos traen 23, 24%. Los chafitas tendrán ahí dentro el 17 y el 20. Lo que no te dicen es que es por el proceso. El proceso de alimentación o el proceso de deshidratación del concentrado descompone la proteína. Descompone la proteína y no permite que sea una proteína digerible. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque nosotros miramos que el concentrado sí los está alimentando, pero el nivel de proteína a veces es muy bajo. Entonces, si tu concentrado dice que tiene un 18% de proteína, generalmente entre el 9 y el 11 son digeribles. Entonces, por eso les decía, a veces gastamos menos dando algo mejor que algo más barato, porque el perrito no lo va a asimilar y no va a engordar. Bueno, ese es el tema de los concentrados. ¿Con qué los podemos complementar? Unas tres veces a la semana. Les podemos dar un huevito duro, cocidito al perrito. Hay gente que le gusta darlo crudo. A mí, en lo personal, me gusta darlo cocido. Le podemos dar un huevito duro. De hecho, pudiera ser con todo y cáscara. Bien, bien, bien molita la cáscara. Y le podemos dar su huevito, ya sea dentro del concentrado o como un snack. También les podemos comprar higaditos de pollo, ya sean mollejas. Y van a decir, no, este también quiere que le dé caviar. Y no, no es así la cosa. Lo que les digo es que, miren, podemos ir al mercado o tener un proveedor. Ahora bien, miren, ese es un tema importante. Podemos tener un proveedor, pero siempre tratemos de que sean alimentos limpios. No pensemos que porque son perritos le podemos dar lo que sea. Entonces, podemos buscar complementos. También le podemos dar pollito a nuestro perro. También carne de res, perdón. También puede ser un poquito de carne de cerdo. No tiene que ser la gran cosa. Con que les demos entre unas ocho onzas a la semana extras de esos tres animales. Miren, les vamos a ayudar muchísimo a nuestros perritos. Saben también que se complementa también con el concentrado, que es un tema que no todo el mundo toca, pero podemos complementarlo con ya sea aceite de salmón o aceite de tiburón. Una tapita tres veces por semana. Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo con el tema del pelo y muchísimo con su sistema también autoinmune. Nos lo vamos a subir bastante. Bueno, ya hablamos de concentrado. Nos toca hablar de un poquito de la dieta BARF. Por supuesto, saben que solo tengo media hora, entonces no puedo ser tan extenso en cada tema. ¿La dieta BARF qué es? La dieta BARF en síntesis son alimentos crudos que incluye pescado, huesos. Recuerden, se va que todo el mundo dice, ay no, que al perro no se le puedan dar huesos. Señores, el perro nació como un canino y el canino tiene la capacidad de comer huesos. Pero aquí viene lo interesante. La gente cocina los huesos porque es para consumo humano y luego le da el hueso al perro. Pero recordemos, y eso es bien importante, mucha, el hueso que se cocina se astilla cuando se quiebra. Pero el hueso crudo, si ustedes agarran un cuchillo de su pedazo de pelo, tómala, se quiebra. Entonces, si le damos huesos crudos y tratemos de no darle huesos largos, no darle fémur, perdón, no darle pedazos de pierna, le podemos dar costillar, y aparte aquí el pollo, le podemos dar cuellos, incluso patas, yo aconsejaría partirlas en tres o cuatro, de hecho así lo hago cuando hay patas. Y debemos ser las crudas a los perritos. Tratemos de no darle demasiado hueso. Pero hay gente también dice que lo magro. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que el hueso nos puede servir tanto en el calcio, como también en la médula. La médula del hueso es una fuente de alimento, pero miren, buenísima. Podemos usar pescado también. Podemos comprar diferentes filetes. Bueno, que eso ya es un poquito más caro, pero se puede hacer. También podemos contar con res. No tenemos que comprar el corte más caro. De hecho, miren, le voy a dar un secreto que yo usé por muchos años. Yo iba con el destazador de reses, pero iba más que todo con el... Bueno, qué vergüenza me da la palabra, pero así se dice aquí en Guatemala, así se dice Xolojero. Bueno, por lo menos en mi pueblo. Xolojero es el que te vende el corazón, el hígado, los riñones, el buche, el que te vende todas las vísceras. Entonces, miren, ustedes van con él y le pueden comprar, pero no la grasa. Por eso es que no es bueno comprar desperdicio de carne, porque el desperdicio de la carne son ese montón de grasas chucas que en realidad al perro no le hacen absolutamente ningún bien. Hay que ser más gordito. Mentira, señores. Lo que vamos a hacer es taparles las arterias. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que es mejor, como les digo, vamos con alguien del mercado. Es barato. Nos pueden vender lo que sobra, las puntitas y todo. Y con eso les podemos dar una alimentación a nuestros perros. Miren, ellos se van a volver locos. Si usted quiere lo cocina o si no se le puede dar crudo. El perro se lo va a agradecer como usted no tiene idea. Miren, les podemos dar brócoli. El brócoli les encanta. Tratemos y tengan cuidado que no vaya a ser en gran cantidad porque aquí entre dos descuentos que el brócoli les produce un poquito de gases y después estamos pues algo ahí apretadines con esos problemas. Les podemos dar también zanahoria. Les podemos dar ejote. Les podemos dar un poquito de remolacha. Les podemos dar acelga. Les podemos dar... Miren, un montón de cosas. Es que un montón. Es que de veras camote se le puede dar a los perritos. Ahí déjenme pensar qué más. Pero es que hay bastantes. Bastantes perros. Les podemos dar manzana. Tratemos siempre de averiguar qué alimentos les podemos dar a nuestros perritos. Recordemos que todo lo que les estoy comentando y porfa, esto es súper importante. No tratemos de condimentar la comida de los perros. No me la condimenten con nada. O sea, ni con sal, ni que el consomé que va a saber más rico. No. Los perros no tienen los poros como nosotros. Entonces ellos no exudan y no pueden sacar todo ese exceso de sales. Por ende, se va a riñón, se va a hígado y después podemos tener problemas así bien complicados. Entonces, cuidemos un poquito el tema este de las sales. Como les digo, la dieta BARF también es buenísima para los perros. Les voy a contar una pequeña historia. Yo me obsesioné un tiempo con la dieta BARF y que la dieta BARF y que era lo mejor, que no sé qué, y que solo la comida natural a mis perros. Terminé comprando de 85, entre 85 y 100 libras de pollo a la semana. De primero empecé a cortarlo, después fue un problemón, me mandé a comprar un gran molino para poder moler el pollo con todo y hueso y para no perder colágeno y no sé qué, esto que el otro. Y le empezaba a meter ahí sus verduras y todo y así lo complementamos. Miren, mucha, de veras, fue complicadísimo, alegrísimo. Lo hice por casi 5 años. Como les comento, ya llevo como 3 en esto, o 5 o 6 años. Pero miren, de veras, es trabajoso, complicado. Los perros están hermosos, si ustedes quieren. Pero ahora les digo lo que yo hago. No critico ni una parte ni la otra, yo creo que estoy como en el medio. Trato de dar 2, 3 veces a la semana complemento de mis croquetas, pollo o carne, o como les comenté, esto de las partes de las vísceras, los doy como complemento, también huevo, aparte de sus aceites, para que nosotros tengamos el sistema inmunológico de los perros, pero hasta arriba, y con estos truquitos de alimentación, yo les prometo que su perro no va a estar ni gordo, ni flaco, y va a estar precioso. Bueno, sigamos un poquito. ¿Cómo escoger el mejor cachorro en la camada? Miren, esto es bien difícil, voy a dar dos o tres diferentes formas de hacerlo. Digamos la primera, la primera, esto es una persona que no le interesa criar absolutamente para nada, y lo único que quiero es un cachorrito para sus hijos. Miren, les voy a dar un buen consejo, no se dejen ir por el color, la gente se vuelve loca por los colores, ay, es que a mí me gustó el blanquito con negro, ay, es que a mí me gustó el negrito. Tienen que conseguir el cachorrito perfecto para ustedes. Yo siempre se lo digo a la gente que se queda con mis nietos porque sacamos muy pocos perritos y cuando tenemos una camada, créanme que, ay Dios, me duele más a mí que a cualquiera que se vayan y tenemos que conseguir el hogar perfecto para los perros, si no, mejor que vivan aquí toda su vida. Entonces, yo siempre les digo, el perrito los escoge a ustedes, ustedes no escogen al perrito. Miren, si ustedes tienen una vida muy activa, si van a tener tiempo para sacarlo todos los días o dos o tres veces a la semana o tal vez se les va a complicar demasiado y según eso busquen la raza. ¿Qué tan grande es el espacio en donde lo van a tener? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tanta actividad quieren ustedes para su perrito? Recordemos que, bueno, los que tenemos hijos sabemos que no todos son iguales. Hay hijos que son súper activos, súper pilas y que andan corriendo y todo y también hay hijos que son mucho más tranquilos. Entonces, tratemos de encontrar al perrito que se adapte a nosotros como familia, a nuestro tiempo, a nuestras necesidades, a nuestro espacio, a nuestro estilo de vida y principalmente a nuestro carácter. De veras, los perros también tienen carácter diferente. Hay perros que vienen un poquito más activos, hay perros que vienen mucho más cariñosos, hay perros que les encanta estar mordiendo todo y hay perros que no les interesa levantarse de la cama porque les encanta dormir, igual que los humanos. Entonces, tratemos de buscar al perrito perfecto para nosotros como una familia. Ese es el punto número uno, como les decía, hay diferentes, diferentes cosas. Ok, ¿cuál es el punto número dos? Yo creo que lo vamos a resumir en dos partes. El punto número dos, si nos interesa, lo repito, por favor, esto no es para cualquiera. La gente cree que la crianza es para cualquier persona y esto no es así. Hay que levantarse todos los días tempranito a recoger heces, a lavar jaulas, todito los días se desinfecta, todito los días tienes que usar tus productos que ya tienes destinados para tu hogar y donde tú vives porque todo es sectorizado. La gente que vive supongan, supongan, de lugares calientes como en la costa, les cuesta mucho más con el tema del ácaro o las pulgas porque son muy prolíferas por esa área y la gente que vivimos más en el frío podemos tener problemas de hongos tanto por el frío como por la humedad entonces según en donde vivamos tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber qué productos de limpieza nos van a servir más. Ok, por eso les digo criar no es para cualquiera y yo de verdad no lo recomiendo o sea, es para gente que en verdad ame esto y para que gente que sepa que uno no puedes estar reproduciendo como loco y número dos esto no es un negocio si lo vas a hacer es porque vas a ser un pro para la raza porque quieres ver cómo mejorar ciertas características de la raza bueno, para los amantes de los shows que somos nosotros que sabes que no existe el perro perfecto bueno, nosotros en Perfect Bullies Kennels decimos que el perro perfecto es el que tú tienes en tu hogar si tiene la cola corta si tiene la cola larga si tiene no tiene tantas angulaciones traseras señores, eso no importa si ustedes aman a su perrito ese es el perro perfecto pero bueno cómo escoger el mejor cachorro yéndonos al tema de la crianza miren, lo primero que tenemos que hacer es estudiar un poquito la morfología de nuestros perritos y de la raza que nosotros estamos criando o que pretendemos criar o el estándar estudiamos la historia de dónde vienen qué cruzas trae por qué puede pasar esto por qué puede supóngase en el caso nuestro que empezamos con American Bullies la raza de mi vida siempre lo he dicho y luego se subdividió por decirlo de alguna manera a otra que ahora ya es una raza antes era una rama ahora ya me atrevo a decir que es una raza aparte que es el exotic bully ¿qué es lo que pasa? yo tengo que saber de dónde viene esta raza para poder saber qué problemas genéticos arrastró sus antecesores y de esa manera poder saber miren desde dónde viene la decisión de qué cachorrito quedarte entonces ya sabes de dónde de qué problemas genéticos te puede jalar y cómo escoger los menos peores o sea no son cosas grandes pues pero igual los menos peores porque hay problemas que son muy difíciles de resolver muy 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 difíciles son perros que en realidad ni siquiera deberían de optar por el acto de cruza y la gente igual los cruza pero hay que tener cuidado con eso yo que les pudiera aconsejar tratemos lo primero no importa si es el mejor color no importa si es el perro más gordo tratemos de criar con responsabilidad que me refiero con esto tenemos que buscar perritos que sean sanos sanos de sus patitas traseras que tengan sus angulaciones bien que se puedan sentar sanos que tengan los aplomos delanteros bien hay unos pobres perros que caminan casi que con la muñeca y por qué porque tienen una deficiencia en los aplomos delanteros si pueden ver en este en este perrito que estoy enseñando aquí en la imagen si ustedes miran su espaldita es una espaldita planita no tenemos una grupa muy arriba si miran ustedes la la como se llama las angulaciones traseras son las patitas ese como medio arco que miran ustedes ahí también va a ser un poquito gracioso que se los enseñe pero cuando los dientes de abajo están muy salidos esto eso se llama prognatismo tenemos que tener cuidado cuando nuestro perro viene de razas que pueden darnos prognatismo como es el bulldog francés o el exotic bully también estos perros pueden sufrir de que se les salgan los colmillos y hasta cierto punto les cuesta mucho comer y es muy difícil también después quitar y borrar esos problemas genéticos es bien complicado entonces tratemos de que la mordida de tijera es un diente como les digo algo así los dientes de arriba un poquitito pero una mínima topaditos con los de atrás porque si no sería de pinza cuando están rectos es de pinza y necesitamos que sean en tijera para que el perro pueda rasgar la carne de ahí viene entonces ¿cómo se escoge el primer el mejor cacho de la cama? para mí lo primero que hay que escoger es salud ante todo no importa si el perro es precioso pero si trae características no deseadas como un problema en una pata aunque sea un pecho y un rostro espectacular luego nos va a costar mucho quitar ese problema genético entonces tratemos de quedarnos también esto va directamente para los que nos gusta criar repito como un buen objeto y una buena crianza tratemos también de quedarnos con lo que necesitamos y no con lo que queremos señores si necesitamos si tenemos unas perras que tienen unos cuerpos hermosísimos bellísimos pero son muy trompuditas entonces tratemos de quedarnos con el más chatito pero si al contrario el perro que nació más chatito trae muchos defectitos por X o por Y razón podemos quedarnos mejor con el perro que tal vez tenga un poquito más trompita y buscar a nuestra hembra más chata entonces el mejor perro de la cama en resumen es lo que más necesites tanto en tu hogar tanto como en tu plan de crianza o la morfología ese es miren un muy buen consejo quédense con lo que necesiten no con lo que quieran bueno seguimos por acá ¿cómo fortalecer el sistema inmune? miren esta mi foto que me encontré un poquito graciosa que a ese pobre le estaban metiendo un montón de pastillas como cuando mi mamá me daba esa emulsión de Scott mucha qué cosa más fea pero la verdad que me sirvió muchísimo porque por lo menos si crecí pues tal vez no tan alto pero si muy fuerte mentira no pero ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmune? miren hay bastantes vitaminas para perritos tenemos que tener cuidado también y no les podemos estar dando vitaminas de humanos puro locos por eso es que tenemos algunas cosas que le podemos dar a nuestro perrito y que cosas no ¿qué les aconsejaría yo? lo primero es hablar con su veterinario porque después no quiero ay Juan Pablo me dijo que no sé qué no tampoco porque todos tenemos un sistema diferente miren por lo menos compren pastillas para perros no son muy caras son multivitamínico por decirles un ejemplo hay una que se llama ProSense les damos una pastillita diaria creo que el botecito por darles el precio en dólares por si hay gente de otros lugares costará por ahí unos 13 dólares y nos alcanza dos meses es barato les podemos dar una de estas una vez al día por dos meses y luego mermarlo luego quitarlo un poquito ¿por qué razón? porque si lo seguimos dando por mucho tiempo sobre vitaminamos al perro y también como les repito todo esto se nos puede ir por las heces y en realidad no lo vamos a no lo vamos a ¿cómo se llama? aprovechar correctamente entonces le podemos dar siempre lo que les decía también su aceite de tiburón tenemos que tener principal cuidado con los cachorros lo principal con los cachorros es darles alimentación de cachorro ahí si yo les aconsejo como estábamos hablando anteriormente que no usemos la dieta BARF tratemos de utilizar una dieta de concentrado que es más completa porque si podemos tener algún problema con algún huesito si son perros mínimo abajo de los 6 u 8 meses según la raza si es una raza mediana grande o pequeña entonces cuando son cachorritos tratemos de complementar los concentrados con un multivitamínico saben que es muy bueno pero no les voy a recomendar que lo inyecten ustedes vayan a su veterinario pero un complejo B miren aquí en Guatemala un botecito de complejo B costará por ahí 10 quetzales creo yo que serán que 12 dólares 11 dólares y no le tienes que poner demasiado con que le pongas 2 centímetros a un perrito miren eso es buenísimo aumenta muchísimo su sistema inmune se ponen bien bonitos los perritos podemos usar también tanto para nuestras hembras adultas como para machos hay un producto que yo en lo personal uso muchísimo se los cuento muy en confianza pero se llama quirofosfán miren que producto más bueno tiene calcio tiene silicio manganeso un montón de babosados buenísimo 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 entonces ¿por qué fortalecer el sistema inmune? porque como dice el dicho es mejor prevenir que lamentar entonces si les podemos comprar un multivitamínico a nuestros perritos miren no vamos a gastar mucho se los damos principalmente ahorita que viene la temporada de frío miren va a estar buenísimo este frío que viene aquí en Guate se pone duro y en M&M en otros países todavía peor entonces si nosotros fortalecemos el sistema inmunológico después nos tenemos que estar llamando al veterinario mire que mi perro está con mocos que está con dos que que hago que esto que el otro no hombre miren de veras ataquemos el problema desde el inicio que siempre va a ser el hecho de que el sistema de nuestro perrito está bajo si nosotros mantenemos el sistema de nuestro perrito arriba yo les casi que les prometo miren pero casi que les prometo que el perrito se la va a pasar pero mega súper bien y siempre va a estar activo siempre va a ser un miembro indispensable de la familia vitaminemos a nuestros perritos miren tal vez no tenemos tanto la costumbre pero hagámoslo vas a ver que ellos se los va a agradecer un montón bueno vamos a seguir por aquí un poquito vamos a ver que tenemos por aquí bueno después de esto les voy a hablar de este temita cuidados pre y posparto ¿por qué quiero tocar este tema? porque hay gente que desgraciadamente aunque no está en sus planes criar vienen y dicen ay que mire que fíjese que el perrito que es del vecino que vino que se le tofó a mí me parece una irresponsabilidad pero sucede entonces miren ¿qué podemos hacer ahí? ¿qué podemos hacer ahí? antes que nada tenemos que saber que una hembra que no está sana no nos va a criar bien tanto en la calidad de la leche como en la calidad de las crías cuando nazcan podemos tener problemas serios como labio leporino disfunción en las piernitas hidrocefalia hay problemas bien fuertes en los perritos que podemos evitar ¿qué les puedo decir? ¿cómo podemos preparar una hembra? yo en lo personal seis meses bueno no vamos a ver termina celo unos dos meses antes de que vaya a empezar en su celo estamos hablando de casi tres meses antes de cargarla sí empezamos a vitaminar le damos a ella no solo su comidita especial que sería en mi caso el concentrado también le metemos un poquito de carnita hígaditos molidos bien cociditos y por encima ¿por qué razón? porque entonces empezamos no solo a fortalecer el sistema inmunológico de la perrita como les decía antes también con multivitamínicos sino que también sabemos que los cachorritos van a ser cachorritos bien buenos ¿qué podemos usar? miren esa vitamina que les recomendé quirofosfam es buenísima 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 pero extremadamente buena si alguno de ustedes quiere llegar algún día a criar de forma responsable como se lo repito porque nos va a ayudar a la mejor producción de ovulación hablando directamente de la perrita entonces otra cosa que les recomiendo cuando si quieren darles comida natural a sus perritos miren no les metan comida con grasa yo cometí el gran error miren que yo aprendí pero a punta de 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 trancasos decimos aquí que le daba a mi perrito a mis perritas para que se vieran así gorditas y lindas y sanas pero hay algo que se llama ovario graso tenemos que cuidarnos del ovario graso si el ovario graso se llega a dar en las perritas les comento no van a cargar nunca y aparte podemos tener problemas bien complicaditos luego de que hacemos la crianza las montas que preferible por favor háganlo con un veterinario de confianza hagan las cosas bien usen progesteronas pueden ir a que le saquen siempre una veterinaria le sacan un poquito de sangre a la perrita mandamos a hacer un examen de progesterona para que la perrita no sufre el trauma de estar en demasiadas montas y que sean las montas correctas el día correcto para que el fin sea una camada no solamente más numerosa sino que también de la mejor manera bueno después de esto que hacemos todos los días les tenemos que dar una prenatal así tal cual como que si fueran humanos les compramos una superstita prenatal podemos subirle la ingesta de comida yo les recomendaría que no la subamos el primer mes por un más del 10% ¿por qué? porque no estamos seguros si la perrita está embarazada o no ¿y qué pasa? si la subimos de más lo que sucede es que la perrita se engorda y nosotros pensamos que está embarazada y en realidad lo que está es gordita entonces miren como es de importante las primeras semanas solo vamos a hacer un 10% de más de comidita también lo vamos a complementar tengan cuidado no cualquier vitamina como les digo no usemos de humano ay que me sobró que el doctor me las mandó yo ya no me las comí no busquemos vitaminas para perro ya cuando una perra creemos o suponemos o queremos que esté gestante le podemos dar dos vitaminas al día aparte de la que les acabé de mencionar ahorita que sería la ay que les dije mucha ¿cómo se llama la de las embarazadas negra? prenatales ya vieron me están ayudando la prenatal entonces bueno les podemos dar una prenatal y dos vitaminas para para poder subir su sistema inmunológico y que la perrita esté también ya a partir de la cuarta semana le podemos subir de un 30 a un 40% la ingesta de comida bueno si es una perra muy grande ya lo podemos hacer tal vez hasta por un 50% más para que los cachorritos ya se empiecen a alimentar un poquito más fuerte del vientre de la madre no les recomiendo más porque razón porque a veces los cachorritos vienen tan grandes que cuesta muchísimo para la hembra parir entonces pobrecita entonces como muchas veces son partos naturales y muchas otras veces son cesáreas pero estamos hablando en este caso de los partos naturales fíjense que les cuesta mucho le cuesta mucho a la perrita sacar esos cachorritos tan gorditos o sea la pelvis se abre mucho entonces tratemos de que la ingesta no sea demasiado alta no pensemos que por eso que van a haber unos cachorrones porque donde el primero venga y se nos trabe les cuento de ahí para allá la camada se pierde completamente si el primer cachorrito se traba y la perrita ya empezó a producir la oxitocina que es lo que producen para empezar la labor de parto los cachorritos se traban y miren ahí se pone bien complicada la situación entonces según la raza que tengamos lo que podemos hacer de primero es unos rayos X para que el médico nos determine si la pelvis tiene el tamaño correcto para que los perritos puedan salir por ahí o si definitivamente hay un perro que viene demasiado grande dentro de los cuernos y nos va a complicar muchísimo el parto ¿verdad? y si nos complica el parto por ende podemos arriesgar a los demás cachorritos de la camada entonces tengamos mucho cuidado con esa situación entonces miren hoy les voy a dar un tip que creo que muchas veces lo he dicho y muy pocos amigos lo saben pero igual se los voy a dar porque esto es buenísimo ok después de que tengamos a los cachorritos pequeñitos bien sabemos que no les podemos dar antibióticos entonces por favor siempre tratemos de tenerlos con foquitos de calor no muy cerca porque los podemos deshidratar y este tip se los voy a dar que no lo tenía planeado pero les cuento si algún día Dios no quiera se les va la luz y ustedes tienen una cama en un lugar frío como por donde yo vivo que es un poco frío podemos en la estufa calentar un poquito de agua siempre tengamos a la mano una botellita o un doble o un triple litro de cualquier marca de refresco lo llenamos con agua no hirviendo pero si un poco calientito lo envolvemos en una toalla y se los ponemos a los cachorritos miren ese truco a mi en lo personal me ha ayudado un montón porque los perritos se mantienen calientes pero lo ideal sería mantenerlos en un cuarto aparte con bastante calorcito recordemos que son vidas recordemos que son seres de la creación de Dios no pensemos que los podemos tener abajo de una pila o en un cuarto tirado si hay que la perrita que mire que hace no si nosotros tuvimos ya tanto la decisión o como sucede en algunos casos la irresponsabilidad de que nuestra perrita quede embarazada por alguna razón que no es lo correcto pero sucede por favor por lo menos dignémonos hacer lo mejor para ellos tanto en alimentación como en cuidados porque miren las perritas también sufren como un humano puede sufrir vieran yo he visto a veces un cachorrito bien enfermito y aunque uno haga lo que haga que vitaminas que esto que saca mocos que tratando de que el cachorrito respire mejor donde se muere hay perritas que hasta entran en depresión miren que ay es bien complicado verlas hay unas que hasta ay no siento uno que sabe ni que pasa pero por eso mejor evitemos esas situaciones y tratemos y tratemos de cuidar a nuestros cachorritos lo mejor posible con que con buenas vitaminas si nosotros vitaminamos bien a la mamá todos esos nutrientes se van a ir a la pancita se van a ir a la leche y nos va a dar unos cachorritos gorditos y preciosos si es una camada muy grande yo les recomiendo que por ahí a los 21 a 25 días empecemos a destetar que es lo que podemos hacer mezclemos un poquito de leche de leche de vaca con el concentrado o la croqueta que vayamos a dar en ese momento la mezclamos hacemos una pastita y con una cucharita de bebés esas que traen un recubrimiento como de goma les empezamos a dar un poquito entonces es una comida de la mamá de su lechita por una comida de papilla y así nos vamos y así nos vamos y así nos vamos hasta que podamos separar completamente una cosa de otra separar ya los perritos que están comiendo el concentrado únicamente y ya dejar que la mamá descanse porque si no también ella sufre mucho de una de una falta de vitaminas entonces no dejemos también no que mes y medio yo no les voy a comprar concentrado entonces que siga la perra dando no 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 por favor tratemos de ayudar a la perrita y poco a poco vamos a ir mermando un poquito de menos leche un poquito de menos leche les digo que el perrito al mes 10 días ya tendría que estar comiendo seco y ya tendríamos que tener una alimentación así bien chilera también saben que pueden hacer de esas pastillitas que les dije que sirven mucho para las perritas como por ejemplo las procens les podemos triturar algunas y se las mezclan dentro de la papilla para que el perrito tenga muchísimos más minerales miren buenísimo y cuando el perrito este también es un truquito que cuando el perrito tenga como un mes 10 días un mes 15 agarremos unos pedacitos de pollo bien cocidito o higaditos bien cociditos lo licuamos se lo mezclamos dentro de su comida y ya que él no solo va a ser más palatable sino que también el perrito va a engordar más y se va a poner bien bonito bueno eso sería pre y posparto con esto les dejo la presentación pero ahora algo que les quería mostrar me regalas a Philip miren que les quiero mostrar un color bien interesante de bulldog francés un perrito que acabamos de traer de Colombia un perrito bien bien hermoso es un color bien interesante se llama Isabela el color que es lo interesante de este color Isabela que les voy a mostrar ya para despedirnos que el color Isabela tiene que tener dos copias genéticas de blue dos copias genéticas de negro y dos copias genéticas de un diluidor que se llama brown miren aquí les vamos a presentar a Enzo ya me regañaron que ya no se llama Philip perdón miren aquí tenemos a nuestro príncipe Enzo nuestro colombianito ay perdón que él está todo asustado bájenme un poquito la cámara por favor dale 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 más 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 ahí está miren saludos papi miren aquí viene Enzo este es el nuevo integrante de la casa acaba de venir de Colombia como les digo con este color súper especial ya tiene nueve meses diga hola diga miren los ojitos miren los ojitos porque la ilusión de color llega a todos lados donde se mira miren la naricita es chocolate este color es un color súper especial de perrito este si es juguetón mucha por eso les digo que de verdad que no para cualquiera es cualquier perrito este es juguetonazo 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 este si les digo que no cualquiera lo aguanta era como cuando yo era chiquito no cualquiera me aguantaba pero ahí estamos espero que les haya gustado un poquito de lo que les platicamos el día de hoy me encantó estar aquí con ustedes por favor cualquier cosa no olviden contactarme puedes levantar un poquito de la cámara perdón es que como saben me cuesta no olviden contactarme en mis redes sociales Juan Pablo Arestigirón así aparezco en Instagram así aparezco en Facebook también y la página de los perritos bueno pues tenemos dos que sería Perfect Bullies Kennels para los amantes del Exotic Bully y el American Bully y para los amantes del Bugdown Francesito que tenemos la otra página que se llama Ulala Frenchies que esa la la administra mi querida esposa Laura Ramírez que ahí también la pueden ver ahí estamos subiendo un poquito de lo que más o menos hacemos disculpen si a veces nos tardamos mucho en subir pero les cuento que nosotros no trabajamos de esto tenemos algunas empresas y pues ahí trabajamos y esto es nuestro hobby y lo que amamos pero qué gusto de haber estado con ustedes aquí está con ustedes Enzo despidiéndose el gusto es nuestro definitivamente muchísimo que aprender ahí estamos tomando tips para todas las personas que les gustó el contenido de este webinar los invitamos a que se metan a nuestra página porque lo van a poder compartir y ver las veces que sean necesarias ahí vamos a estar haciendo todos los tips que nos dijiste tanto de las vitaminas como de la comida siempre es bueno saberlo y lo mejor de todo tener tu contacto por si te queremos hacer preguntas consultar contratar si quisiéramos ¡Hombre! Contratar ¡Ay no! ¡Eso sí no! ¡No, no! ¡Yo todo gratis! Esto es puro hobby Tenemos muchas personas que nos mandaron varias ideas varias preguntas que quisieran saber pero por el tiempo no podemos contestar todas vamos a contestar la de Glenda de San José Hola, mi perro tiene cuatro meses ¿es posible darle esos alimentos o espero más tiempo para alimentar con extra el concentrado? Fíjate Glendita que sí pudieras empezar de hecho de último cuando estábamos hablando de la crianza de los cachorritos yo comentaba que de hecho desde ahí podemos empezar un poquito solo te recomendaría que usemos alimentos cocidos todavía no crudos porque como están pequeños no queremos ninguna infección intestinal entonces podemos empezar con poito podemos empezar con res cerdo vísceras siempre bien cocidos y tratemos de no darle hueso porque recordemos que ahí todavía su tráquea está algo pequeñita y no queremos pues que se nos ahogue por absolutamente nada del mundo nuestra mascota Alejandra Barrios ¿esto definitivamente es solo para la raza que tú estás hablando o lo puedo utilizar para todas las demás razas? No Alejandra para nada de hecho fíjate que las razas en realidad lo que cambian más es su morfología externa porque siguen siendo caninos y sus aparatos digestivos son pues casi lo mismo entonces por eso si se dan cuenta después de que hablamos un poquito de la historia del bulldog francés me traté yo de basar más que todo en alimentación en general esto es para cualquier perrito cualquier raza comuníquense conmigo sin ninguna pena como les digo Juan Pablo son mis redes con gusto les ayudo y disculpen si a veces no contesto rápido pero créanme que si trabajo un montón pero del que les contesto les contesto y por último José José Fernández danos un tip por favor para todos que no logramos que nuestros perros hagan sus necesidades en el mar difícil miren les voy a contar que a todos a todos nos pasa a todos nos pasa pero bueno miren remuneración les voy a dar dos tips rapidito uno que supuestamente hay algunos sprites que les puedes echar arriba al concentrado y entonces hacen que las heces se vuelvan un poquito más amargas entonces a ellos ya no les dan ganas pero fíjate que principalmente porque un perrito se pone a comer heces por falta de vitaminas porque ellos dentro de las heces buscan unas enzimas digestivas que ellos las huelen dirá pues este es que él se quiere hacer famoso contigo pues fíjate que buscan unas enzimas digestivas que están dentro de las heces entonces lejos de que creamos que porque les gusta al perrito comer heces es porque él está buscando la enzima para su mejor digestión entonces démosles vitaminas eso nos ayuda un montón un perro bien alimentado rara vez nos va a comer heces si no podemos buscar estos productos hay un producto que hay unas vitaminas les voy a decir la marca se llama doctor bet la distribuidora es distribuidora danta la pueden buscar en facebook buenísimo el producto también para que no coman heces pero miren principalmente y para que no se hagan en la casa no sé si confundí la pregunta perdón pero si no quieren que se hagan en la casa perdón pero saben que funciona un montón la remuneración ustedes vienen y si el perrito se hace adentro agarren un periódico y va va a hacer bulla va a huelar nalgas con un periódico a que no les va a doler absolutamente a nadie bueno usted que hizo pero lo interesante es también pero me lo voy a dejar ir pero lo interesante es también que hacemos cuando el perrito ya no se hizo caso entonces cuando el perrito hace popó afuera ustedes llegan lo cargan lo besan lo acaricen hasta le dan un pedazo de salchicha no importa entonces él va a pensar bueno cuando yo me hago pipí en la casa me van a regañar y nadie me abrazó y cuando ya lo hice afuera pues soy un campeón más soy un superhéroe todos me quieren entonces ahí está el truco miren actúen y trátenlos como a ustedes les gustaría hacer tratados como cuando su mamá le decía si haces esto te voy a pegar ya sabes que te van a pegar pero si decías te van a comprar un premio pues uno quería más premios eso es un buen tip la verdad que es un buen tip y muy buena pregunta muchas gracias aprendimos muchísimo hasta de psicología inversa con los perros tú has contado con tu tiempo es lo más valioso que alguien le puede dar a alguien y hoy nos diste muchísimos tips muchos secretos y sobre todo tu entusiasmo tu energía la pasión que tú le pones como mencionaste este es uno de los hobbies con tu esposa y definitivamente se nota la pasión y la entrega muchísimas gracias bueno mi Luli gracias a ti de verdad mira admiro muchísimo tu trabajo como ser humano te admiro muchísimo desde el día que tuvimos el placer de conocerte se nota que irradias una energía increíble gracias gracias por tus mensajes positivos todos los días porque no sabes a veces un día viene cansado uno preocupado y tú siempre pones un mensaje bien bonito o de Dios o algo y te lo quería agradecer quería aprovechar para agradecerte muchas gracias buen intento y a ti gracias porque personas como tú hacen grande a mi país muchísimas gracias igualmente muchas veces más para todas las personas agradezco su tiempo y nosotros nos despedimos recuerden cultivar a su mente que es nuestro mayor activo Juan Pablo Arest y Girón para servirles hasta la próxima chao un gusto bye gracias chau 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 Gracias por ver el video.